Música Se pasa, brinca y salta Que parece una fiera Será que le hace falta Tener su compañera Y yo que le estaba viendo A los odiosos, que ya no estaba De cariñosos, corre, que corre Con tu locura, con el único botán de espuma Delga Marvel Ay, cuidado que te marro si te echabas Y es lo que tiene mal de rabia Y es lo que tiene mal de rabia Ay, cuidado que te marro si te echabas Y es lo que tiene mal de rabia Ay, cuidado que te arruñas y te cansabas Y es lo que tiene mal de rabia 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 Este es el sabor de los pianillos Ariel Gomez y Raulito como suena compadre ¡Rico! ¡Rico! Querido que le estaba abriendo al un comincizo Irán el sabor azogariñoso Corre que corre con sus locuras Flor beau speaks the fuck damn you ma Edgar Mar mobile ¡Ay cuidado, que te mordes y te enchaballas! ¡Quiero que tienes mal de rabia! ¡Cuidado, que te mordes y te dasgamos! ¡Quiero que tienes mal de rabia! ¡Ay cuidado, que te mordes y te desgamos! ¡Quiero que tienes mal de rabia! ¡Ay cuidado, que te mordes y te dasgamos! ¡Quiero que tienes mal de rabia! Mal de rabia Mal de rabia Le statute Rico, la verdad que la estamos pasando de sabor Como cielo y su chanchona linda gente Así que le amenizamos eventos sociales y culturales Bodas y también divorcios Así que ahí estamos a las órdenes para ustedes amigos Ahí lo pueden buscar en nuestro canal de Youtube como La Internacional Desde el Sandra Morazán O cielo y su chanchona Le amenizamos todo evento social y cultural Así que seguimos con más rica jubia en este sabadito alegre Celebrando X años de Don Juan de Ulloa Mi mujer ya me está consumiendo ¿Será? ¿Será? Estoy a comer, comer en mis sentimientos ¿Comen que me estás queriendo? ¿Comen que me estás comiendo? Pero no, pero no le escuchaba En la rama mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejo queriendo la tanto ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Me dejo queriendo la tanto ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé ¿Comen que? Ay, ¿Comen que? ¿Comen que? Ay, ¿Comen que? Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Mi mujer ya me está consumiendo ¿Comen que? Estoy a comer, comer en mis sentimientos ¿Comen que? ¿Comen que me estás queriendo? ¿Comen que me estás comiendo? Pero no, pero no le escuchaba En la rama mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejo queriendo la tanto ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Me dejo queriendo la tanto ¿Por qué? Yo no sé ¿Por qué? Yo no sé Tú me quedas y comete Tú me quedas y comete Vuelve a mi lado 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 Tú nos apaga de noche Nosotros descenden de día Y apágame la vela María Apágame la vela María Apágame la vela María Apágame la vela María Para terminar la corpía Me voy a meter a la guardia Unas con la pistola Unas con la bola y la Y apágame la vela María Apágame la vela María María Cuando una vez américo Tú tienes vela Vuelve a mi lado Tú nos apagas de noche Nosotros descenden de día Apágame la vela María Apágame la vela María 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 Apágame la vela María Para terminar la corpía Me voy a meter a la guardia Unas con la pistola Unas con la bola Y apágame la vela María 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 María, María, María María, 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 María María, 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 María Bueno, la verdad que la estamos pasando a lo bonito, linda gente aquí en el Cantón del Cerro, verdad, Cacería de la 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 C